En sesión de ayuntamiento fue aprobado el estudio del Sistema Integrado de Transporte. Ahora se deberán realizar las acciones necesarias para darle continuidad al tema de la modernización del transporte público, entre estas las estaciones de transferencia. Así lo dio a conocer el regidor Aldo Saib Velázquez, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte en el municipio de Celaya. De manera reciente estuvimos viendo en la Comisión de Hacienda la posible adquisición de una reserva territorial. Sin embargo, por parte de la Comisión y del área de Tuzerería se determinó que se necesita tener validado este programa, este proyecto del Sistema Integrado por ayuntamiento para tener el soporte jurídico y que las siguientes etapas, en los siguientes momentos, por ejemplo la adquisición de reserva territorial, la gestión de recursos, la elaboración de proyectos ejecutivos para la infraestructura que se necesite para las estaciones de transferencia, para darle soporte a algún análisis reglamentario que se necesite modificar, para darle soporte, por ejemplo, a un posible futuro convenio de reestructuración de rutas, en la cantidad de acciones que se podrían llevar a cabo, se necesita tener únicamente esta base jurídica, de que está validado y aprobado por ayuntamiento. El regidor reconoció que los tiempos pudieron ser mejores para sacar adelante el estudio del Sistema Integrado de Transporte. Sin embargo, dijo que en la presente administración se avanzó en concretar el estudio técnico que cuenta con reestructuración de rutas, la necesidad de construir estaciones de transferencia en zonas específicas en la consolidación de la empresa UTP. Toda vez que tanto un servidor como la comisión y la dirección de movilidad solicitamos que se etiquetara el presupuesto para el estudio técnico desde el arranque de la administración en el primer año, pues bueno, fue concluido hasta este año. Desafortunadamente así fue, por diferentes trámites administrativos y también dependiendo de otros factores. Sin embargo, pues sí, en un escenario ideal hubiese sido que en el primer año que se presupuestó, se hubiese concluido para poder avanzar en algunos otros pasos al respecto. Con información de Karen Delgado, informó para Vianoticias, Mariana Torres.